Vale En cuanto tengamos nosotros nuestra vista De lo que tengamos, te avisamos No, es tan fácil como decir, a ver, ¿qué caballo quiere usted? ¿Quiere un pura sangre? Mira, yo no tengo ningún pura sangre Pásese por Blackwater y a ver si allí lo tienen Que yo no lo tengo Y usted tampoco Pues como se lo ha pedido a usted antes Usted va a adoptarlo Y se lo vende a usted Da, pues eso Aunque tengo una pregunta para usted ¿Usted es la dueña de Valentine? De este Valentine, da ¿O trabaja para alguien? No, no, soy dueña Ahora es la dueña, perfecto, tengo una pregunta ¿A usted, los niñas que nos pregonan ¿Dónde salen los caballos salvajos? ¿En el mapa, como nodos blancos ¿Le van bien? No, siempre que me sale Eso blanco, hemos ido y no había caballos De hecho, tengo Que decir una cosa, justamente lo que puede Ver que le ha pasado a ella, fue justamente Porque no había Mira, te digo A mí cuando abro los ojos me sale uno A mí también Durante todo el rato que tengo los ojos abiertos No me sale ninguno más ¿Sabes a quién sí le funcionan bien los niños? Al otro A Adam Sí Y yo me he quejado de Gobernación y me dice que al otro cuadrero le funcionan bien Así que me joda Pues ahora sois dos Ya somos dos Que tenéis exactamente el mismo problema Dos contra uno A ver Podemos hacer una cosa Si usted gusta Lo único que vendo ahora mismo son Kentucky Porque no encuentro otros Si quiere podemos hacer una cosa entre usted y yo Intentar hablar con Adam Y que me avise Cuando haya caballos de esos Y repartimos uno para ti Y otro para mí Lo que tiene que hacer los niños es pregonarlo bien A usted y a mí No, pero mientras tanto me refiero No sé A mí me da igual Si tengo 45 caballos que vende Pero vamos Claro, claro No sé Tan solidaria, tío Me voy a comer el sol en algún momento O sea Es que me hace desgracia Pero quieres pensar un poquito en ti Ya, por favor Es que ya me voy a enseñarme a ser solidaria Y todo eso Sí, bueno Pero Yo tengo unas notas Sinceramente Yo tengo unas notas que sé Qué caballos salen en todas las zonas En todo momento Solo me dio un paseo Y listo Claro Eso también Antes he capturado No sé si me habéis visto Que he capturado a un turcomano negro aquí Pues no Porque es que llevo todo el rato En la calle principal Si le digo dónde estaba el turcomano Se va a reír A ver Sopréndame Estaba nadando Ah Es la historia que ha contado antes Sí Ah, coño Vale Sí, sí, sí Estaba nadando ahí en el agua Aquí delante de la comisaría Sí, sí, sí Que te ayudó fino Este turcomano Lo hemos sacado del agua Con el vapor Y lo he capturado Mira, te voy a decir Qué caballo me encontré En la esplanada aquí detrás Que no me acuerdo muy bien El rudiver Bru 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 El sí No, el belgian Ah, el belga El belga ¿El belga aquí? No, cerca Al lado de la casa Que hay en la esplanada Detrás del pueblo ¿Aquí? ¿Un belga? Los caballos se pierden Se conocen ¿Qué dices? Pero si el belga sale En Annensburg Arriba del todo Pues estaba allí Vamos, que te lo puede decir Él que vio el caballo Que lo tenía Sí, sí, sí Para que veas Qué raro Sí, no Que funcionan Regular Que están teniendo días raros Con Washington Vale Y me ha dicho que en breve Todos los caballos Que encontramos salvajes Va a haber como una epidemia Y van a morir ¿Eh? No a los que usted tiene En su cuadra Los salvajes de los condados Va A ver Nosotros hemos estado En un sitio Donde había como Según gente A ver la explicación A ver La explicación es Va a haber una epidemia Donde los caballos Van a coger Como una enfermedad Sí Van a morir Menos los que tenemos Vacunados En nuestras cuadras Vale Entonces Nosotros Nos van a dar Unas clases privadas A los Establos Dueños ¿Cómo? ¿Cómo? Coger una yegua Y un semental Y criar nuestros Propios caballos Entonces Cogerás Un macho Una hembra Los mezclarás Harán sus cositas Y usted tendrá Una cría ¿Qué pasa con esa cría? Esa cría En un par de días Irá creciendo Creciendo Hace de ser adulto Entonces Usted Lo venderá De esa cría Habrá pelajes Pues Raros Porque claro Mezcla un caballo blanco Y uno negro Y a lo mejor Le sale un shire Como una vaquita Ah Vale Sí A ver Le sale un pura sangre gris y negro Y dice ¿Y este color? ¿Qué pasará? Que como crecen Y tienen edad Llegarán momentos Que los caballos harán Ah Y entonces la gente Que tenga caballos Tendrá que venir a comprar caballos nuevos Porque se les ha muerto Porque se les ha muerto Oye pues Pues tía Habrá que aprovechar Pues habrá que aprovechar Hasta eso Porque Claro Hay que capturar Ya sean caballos normales Para tener al menos repertorio Lo que sea Por eso ya tengo guardado este Yo tengo guardado este Yo tengo guardado este como el semental más bonito que tengo Un shire negro Total Capturado por Por mí No comprado la tienda ¿No? Qué bonito Esto es un shire Un semental Pues yo dejaría como semental De los que yo tengo No No ha sido comprado Con dos de oro Pues Yo dejaría Como semental Eso es un Cloud Rover Sí Lo encontramos Más adelante Yo tengo uno negro Negro Pues Pues se va a reír usted Pero usted tiene un semental Y yo tengo una yegua Ahí va Bueno Negocios Negocios Así que Cuando Todo ocurra Le he dicho que tengo tanto dinero Y puedo ir al cuadro Y decirle Dame una yegua Bueno Bueno Yo también Buen puto ¿El nombre tiene que ver con De lo que se tratara? ¿O será un rol más normalito? Mire, ve Ese es como el suyo Pero es negro Ah, tener cataplines Sí Pero es negro Todo negro entero Entonces, por ejemplo Si mezclamos Si este fue un Bueno Cualquiera de los dos Si fuera una yegua Si se mezclan Podría llegar a salir Gris Con manchas Podría salir un cloud Como una vaquita Blanca y negro Con pequita Oh, oh Qué mono O podría salir un cloud Blanco Con gris negros Y colas negras Está muy bien Qué bonito Pelajes únicos Sí, sí, sí Pues se tendrá en cuenta Pues Porque Interesa bastante Muchas gracias por la información Porque eso vale oro Pero ahora hay que esperar tiempo Pero hasta ese momento Ya que acaba de abrir Le viene bien saberlo Para darse un poco de prisa Ya Y aprovechar Porque ahora mismo Tienes que hacer Más que capturar Hacer dinero Ya sabes Ya, sí Te puedo contar unos cuantos trucos Agradecería No adelantó En serio Ya me voy yo No pasa nada Sé Sé dónde no soy bienvenido Pues Plantas Unas plantas Hija de puta No es creyente No es creyente Este hombre Sí Pero O sea Me va a perder un evento Pero el IDP El IDP va por encima de De sacar el clip Para mí O sea Henry iría si por ejemplo Viajo Fuese por lo que sea Nadie se entera Y no es que sea ateo No es creyente de Cristo 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 Hay para elegir ¿Qué está contando? Hay para elegir 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 ¿Por qué hay un caballo solo aquí? De hecho creo que esos son uno de los que me han dicho que se venden... ¿Un Kentucky? No, esos son de 10 y te los venden por más Yo lo paro y tú lo... Pues se la está pelando bastante... ¿Y toda esa gente en la iglesia? No, 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 no... ¿Está el sermón? Es que está el sermón, sermón... Es el sermón o algo así del papa de cura... Pero claro, tengo que ir a sacarle los papeles primero... ¿Sí, sí, 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 sí... ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Aquí qué eran? ¿Católicos o protestantes? Católicos... Yo creer en Mactú... Que ser Dios el cual mi... Familia creía... ¿No? Está nevando Creo que no es normal Pero Porque hace tanto frío Hostia puta No tiene chaqueta, ¿verdad? Bueno, tengo esta Bueno, típico temporal de... Típico temporal de julio ¿Qué pasó? Lo vendí, soy imbécil Pues... Te he hecho un cable Habla más alto ¡Que subas! ¡Ay, soy imbécil! Soy imbécil, Henry Soy imbécil Bueno, a ver Esos son los más comunes, ¿no? No, pero te lo... Lo compras por 10 y te lo dan por 85 Ya, bueno, pues no pasa nada Cuando se arregle un poco el temporal Y no os parezca que nos vaya a caer un rayo en cualquier momento Si hace falta, deja la placa y tenemos dos por uno Pero por ahí... Pero... Pero... Pero vamos a tener cuidado Que no me estoy fijando mucho del temporal No, no, corre, corre Bueno, ¿dónde nos recortamos? ¡Gracias! ¡Gracias!